El Día de la Mujer El Día de la Mujer A ver Juana Zurduy Remedio del Pache La Patriota María La Grande Que fue la líder de Huelche Que estuvo Vamos a ver, al estilo profesor Voy a hacer así María La Grande La líder de Huelche Que estuvo con Bernet Malvinas La esposa de Bernet Que hizo toda una memoria De cómo se vivía en Malvinas Bajo el gobierno argentino En 1830-1832 María Saez Que había nacido en Uruguay La hija Malvina Bernet Y ahí empezamos con grandes mujeres Que realmente Hicieron al Feminismo A la lucha Para darle una nueva dimensión Al espacio de la mujer La Cecilia Gilson Que fue médica La primera médica argentina Volpen Virginia Volpen Una líder feminista Y socialista Que fue muy reprimida Y perseguida Lentieri Que además ahora Se hizo la justicia De nombrar Leticia Lentieri Era Leticia Lentieri Porque uno se olvida Que fue una de las grandes líderes Feministas argentinas Y que además Hay un rumor De que fue asesinada Por la liga cívica Justamente Para tocar sus ideas Sobre el voto femenino Moro de Justo Que tuvo sus cosas Gorilona Pero Que Pudo llevar Hacia el artículo 14 bis Y hacia ciertas reformas sociales A nuestra constitución Obviamente Eva ¿No? Nuestra Evita Florentina Gómez Miranda Que fue una También diputada radical Que impulsó los derechos De la mujer A Enime Paine Que fue Este Una folclorista Argentina De Creo que Mapuche Sí Gente del tango Ay yo Me olvido siempre De esta Gitarrista El nombre Pero bueno Porque la confundo Con Maizani No es Este Bueno Pero también Gitarrista Y Militante Peronista Tita Merelo Mary Teren Weiss Una Este Deportista Precursor En la Argentina En tenis María Elena Walsh Pizarnik La poetisa Norma Rostrito La Rebelde Contra las dictaduras militares Azucena Villaflor Madre de Plaza de Mayo Eve de Bonafini Estas son nuestras compañeras Veteranas de guerra Que estuvieron en el Irizar Dos de ellas ya fallecieron Instrumentistas Las madres De nuestros compañeros caídos Ahí hay una Linda Eh Versión Donde Eh Un compañero Como si fuera el espíritu De un compañero caído Que se reúne con su madre Que fue una foto Sacada en el cementerio de Darwin Este La Carlotto La submarinista Caída Tiene un apellido Polaco Que a mi me cuesta decir Pero este Caída Muerta En servicio En el ARA San Juan Y nuestra Cristina Y este es Digamos Esta fue la ilustración O el homenaje Lo voy a mostrar de nuevo Que hicimos A Las mujeres En su día En Rebeldes por Malvinas Y que lo publicamos En nuestra página Malvinas por Argentinos Y en la página Del grupo Por Soberanía En Facebook Nos parece que es importante Que se conozca Esta lucha De las mujeres Argentinas De nuestras compatriotas Y bueno Ahora vamos a hablar Con nuestro invitado Que está aquí Que es el Secretario De Derechos Humanos De SUTEBA Sobre un tema Que nos preocupa mucho Que es la intervención De las Fuerzas Armadas En temas de seguridad Hace muchos años En una conferencia Que dábamos Una charla Nos preguntaron Gente que Cercana A los organismos De derechos humanos Que tenían desconfianza Porque Veteranos de guerra Significaba para ellos Carapintadas Y nosotros Éramos concriptos No podíamos Ser carapintadas O por lo menos Si hay concriptos Que son carapintadas No tienen nada Que ver con nosotros Y Este Nos dijeron ¿Y ustedes qué piensan Sobre la doctrina Militar? La doctrina Que tienen que utilizar Nuestras Fuerzas Armadas Y nosotros fuimos clarísimos Porque lo habíamos visto Dijimos No, no, no La doctrina La elabora Las hipótesis De conflicto El hecho De que no intervienen Como dice La ley de seguridad Y de defensa Las dos leyes En asuntos De seguridad Interior La elabora El poder democrático Lecto No De ninguna manera Tomar Como hizo la dictadura Los objetivos Hemisféricos De los Estados Unidos Que siempre están ahí Si no es el narcotráfico Fíjense Ahora Hablan tanto de Bukele Como el gran salvador El hombre que Establece un orden En realidad Lo que están pidiendo Bullrich Es tener poder absoluto Para reprimir Las manifestaciones Como ya lo hizo En el 2007 En el 2017 Perdón Cuando Se dio Las manifestaciones Contra la reforma Previsional Yo quiero dejar en claro Este tema Que es fundamental Cada pueblo Tiene su historia El comando Sur De los Estados Unidos Hace rato Que dice Que la lucha Contra las maras Tiene que ser Un objetivo De Estados Unidos En realidad Los mandaron Los sacaron De Estados Unidos Donde habían crecido Estas organizaciones Y se las mandaron A su país De origen Al Salvador Con una historia Muy trágica De luchas internas Y vino este líder Que trata a veces De recostarse Sobre Cierto Bukele Que Sobre cierta imagen Popular Pero en realidad Mantiene la economía Neoliberal Es autoritario O sea Que en realidad Lo que hace Él es marketing Porque es un experto En marketing Y se parece A Bolsonaro Y se parece A Trump Y se parece A Milley Y todos sabemos Acá en Argentina En que termina eso Por eso Nos parece tan importante Hablar sobre este tema De seguridad interior Y Los límites Que le debemos poner Que son los de nuestra Constitución Cuando se habla De derechos humanos Se cree que Se está hablando De algo Que no está En el ser Argentino Nacional Y nada que ver Está en nuestra Constitución Está en el artículo Entre otros 18 de nuestra Constitución Nacional Es bien argentino Tratar que no haya De acuerdo a nuestra Experiencia Un gobierno Que secuestre Torture Viole Y mate Y desaparezca Personas Porque Ese es el poder Que tiene Bukele En su país Y eso es lo que No queremos acá Que nadie lo tenga Y queremos Respetar a nuestras Fuerzas Armadas Como Fuerzas Armadas De la Democracia Que defienden A nuestro país De un ataque exterior Como hacen siempre Las Fuerzas Armadas De todos los países Y no queremos Y no queremos que sea Policía Porque Para eso Están las policías Y las Fuerzas De Seguridad Subordinadas Al Poder Democrático Y bueno Para eso La educación También es muy importante Y por eso Quería Ahora Después de esta Introducción Tan prolongada Diego Saludarte Y darte Intervención Para que Veas Cómo te sentís Frente a este tema De haber movilizado Aunque sea Para cuestiones Logísticas A las Fuerzas Armadas En Tareas de Seguridad ¿Cómo lo ve Diego? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Noches Héctor Antes que nada Bueno Un orgullo Compartir este espacio Con vos Y Bueno Escuchándote Hacer este paneo Sobre Sobre el tema Que nos Que nos tiene Tan Tan ocupados Últimamente Digo Porque Porque no es nada Fuera de lo común Digamos En En Tiempos Donde las derechas No solamente A nivel interno Sino En la región Y a nivel mundial Están Avanzando A pasos Gigantados Y más allá De Este Salir de De donde estaban Escondidos No creo que lo vayan No creo que hayan Estado Escondidos O agazapados Como diríamos Sino que Estaban esperando El momento Esperando el momento Y es muy Preocupante Porque Se desvirtúa El real Objetivo Que tienen las fuerzas Armadas De un país Hoy Creo que muy poca gente Debe estar enterada De Que las fuerzas Armadas Están Interviniendo En distintas Actividades De la sociedad Civil En este país Por Mandato Del ejecutivo Distinto a los lugares Del interior No Para ejercer Fuerza Sino para Hacer Algo Que tiene que ver Con su función También Es colaborar Con la población Civil Si no hay Tiempos de guerra Bueno Se Aprovecha Las fuerzas Armadas En ese sentido Porque también Están entrenadas Para eso Y Lo que pasa Que está Eso está perfecto Lo que vos decís Y también Los mandan A la universidad Para que estén Con Universitarios Civiles Y que se integren A nuestra sociedad El problema Puntual De Rosario Es que hay Un problema De seguridad Relacionado Al narcotráfico Que como todos sabemos Es crimen organizado Que tiene muchas patas Tiene una pata política Una judicial Una policial Otra empresarial Entonces Este Que tiende A absorber A todo lo que se le acerca Entonces Lo que vos decís Si por ejemplo Construyen Un puente Sobre el río Actuel Las fuerzas armadas Aplaudimos Todo Si hacen Lo que hicieron Durante el COVID Con los Hospitales de campaña También aplaudimos Todos Pero si la mandan A una zona Donde Hay violencia Y hay armas Y hay armas De tiro automático Y Las mandan Desarmadas Y además Las mandan Como una exhibición De fuerza Por más que vayan A actividades De soporte Es muy peligroso Para nosotros Más porque Se sindicó Al tema De Rosario Como un problema De seguridad Nacional Entonces Vos tenés Que usar Las fuerzas En nuestra Opinión Inclusive Por lo que sucedió En Malvinas Cuando tuvieron Que pelear Frente a una fuerza Militar Regular Como la OTAN No estaban preparados Porque los oficiales Que teníamos nosotros En nuestro regimiento Y suboficiales Salvo excepción Estaban acostumbrados Al cuartel Y que el enemigo Era la población civil Entonces No podés Hay que ser muy delicado En el tema De dar intervención A las fuerzas armadas Sobre todo Cuando tenés En Rosario Como yo te vuelvo a decir No es que van a La Puna A hacer una obra vial Sino que van a Rosario Donde hay conflicto armado Entre pandillas Y Le encima dicen Bueno, está bien Los mandamos desarmados Para que Pero sabemos Que incluso Alguna fuerza política Es experta En generar episodios De violencia Para después Adquirir poder Entonces Realmente Nos genera Bastante aprehensión Nora Cortiñas Habló sobre ese tema Y fue muy Contundente Al decir Que no Estela de Carlotto Al principio Tuvo un temperamento Más Digamos Contemplativo Pero después Se dio cuenta Que Una cosa Es en manos Del gobierno De Alberto Y otra cosa Si vos dejás abierto Algo Para que venga Bullrich ¿Vos me entendés Diego? Claro Exactamente Y además Algo Que no Podemos negar Rosario Es la punta De lanza De un problema Muy complejo Que va más allá Del narcotráfico Liso y Yang Tiene que ver Con la connivencia De otros De otros estamentos Tiene que ver Con nuestra sociedad Hay que estar A la policía Hay Hay cuestiones civiles Metidas ahí Empresarios Es muy complejo Y Por supuesto Si Al común De los ciudadanos De decir Vamos a poner La caballería Para solucionar Este problema Y seguramente La gente Va a decir Bueno Que bueno Vamos a tener solución Pero en el medio De todo esto En el medio De todo esto Está la gente Está la gente Y no es lo mismo Que no hacer nada Digo Pero acá Hay que analizar Y Yo entiendo Que bueno El comité Este que se armó De emergencia Me parece Algo Fundamental Pero Realmente Hay que trabajarlo Y no casualmente En estos últimos tiempos Yo no recuerdo Cuando fue Pero han corrido Gente que tenía Mucha experiencia En el tema De seguridad En Santa Fe ¿Eh? Han corrido gente Ahí Como para Dejar el terreno Preparado ¿Vas a saber? Bueno Sí, ya sabemos Para qué Pero Son situaciones Que A mí Me Me preocupan En este sentido Yo trabajo Mucho El tema De derechos Humanos Y educación Y me cuesta Mucho Trabajar Sobre la Emergencia Me cuesta Mucho Trabajar Sobre la Emergencia Y vivimos Trabajando Sobre la Emergencia Digo En el sentido De que Necesitamos Poder Corrernos De la situación De emergencia Para poder Proyectarnos Y formar A nuestros Chicos Nuestros Alumnos Eh Con un sentido De Futuro Sí Porque Narcotráfico Es un tema Estructural Es un tema Estructural Y los temas Estructurales Requieren De soluciones De fondo No de soluciones Así Inmediatas Diciendo Bueno Este Me tiran Sobre la mesa El problema De seguridad En Rosario Y bueno Me hago el malo Y mando Fuerzas armadas Y estoy Como que estoy Eh Qué sé yo Soltando Un Un Fósforo Sobre un montón De pirotecnia Hay algo que vos Y yo lo aprendimos Porque atravesamos La dictadura Cívico-militar Es que el papá bueno Que soluciona Todos los problemas No existe Eso no existe Los problemas Tienen millones de caras Y somos millones De personas Y cada grupo Tiene lo suyo Y hay que sentarse Y lleva muchos años Son años De pobreza En esa zona Años de abandono Que Este Hay que rehacer De crisis económicas Más Con una economía Actual Automatizada Que no da lugar A nuevos empleos Y Este Y encontramos También Las dos Cuestiones La La Minoría Pujante Rica Ganadera Más que todo La Sojera Y después Encontramos La masa Hacinada En lugares Como Rosario Llena de necesidades Y que Este Muchos Trabajadores Sociales Dicen que eso Lleva a intervenir Como una forma De obtener Dinero Rápido En el narcotráfico Entonces son temas Que vos Como educador Sabés Estructurales Que significa Que necesitas Soluciones A largo plazo De a poquito Vas trabajando En este barrio En el otro Vas dando Otras alternativas Incluso el problema De la droga Es un problema Muy fuerte Yo como papá Siempre estuve contento De que mi hijo Y sus amistades Por ahí Tomaran algún trago De más Que también Es una droga Pero Pasaron por un tiempo Y después no lo hicieron más Y nunca Nunca estuvieron en temas Relacionados con la droga Esto quiero decir A nivel Sentimiento familiar ¿No? Porque la droga Te destruye Las drogas fuertes Y entonces A veces uno dice Bueno En el ámbito De lo Privado Y de lo Adulto Habría que arruinarles El negocio De cierta manera Decir Bueno Si vos sos Adulto En tu ámbito De tu hogar Si querés Drogarte Drogate Obviamente Si sos amigo mío Yo te voy a agarrar Del brazo Y te voy a decir Che boludo Te estás haciendo mierda Pero bueno O si sos familiar Más Pero de todas maneras Digamos Que pueda comprar Lo que tenga que comprar Pero que lo haga En un ámbito Privado Si lo hace En un ámbito Público O genera Como consecuencia De la adicción Daño Destrucción O algún tipo De crimen Bueno Ahí la responsabilidad Es superior Pero Y si Está el problema De la droga Y la juventud Porque La adolescencia Ahí si La droga No tiene que estar Habilitada Pero yo creo Que No tiene mucha solución En el marco De la prohibición Este tema Es una porquería Pero no tiene solución Porque Porque es un negocio Concentrado Para ello Ellos lo ven como negocio Y mirá si será negocio Que después viene La parte de inversiones De enormes edificios En Buenos Aires En Buenos Aires Que nadie usa Y que vos decís ¿De dónde viene esa plata? Y viene el tema Del financiamiento De las campañas políticas Entonces está todo Tan revuelto Que si no buscas Algún lugar Por cortarlo Pero no lo vas a cortar Nunca Con un Bukele No lo vas a cortar Nunca con un tipo Que diga Yo soy el salvador Del mundo Porque lo que va a hacer Ese tipo Concentrar los negocios Quedarse él Con algunos negocios Y destruir A todo el resto Y lo va a usar Básicamente Que es como nosotros Lo hemos visto Con Bullrich Para reprimir La protesta social Bukele Por ejemplo Establece Una forma De economía Neoliberal Entonces Entre los que Manda al preso Por la mala También manda A los que Protestan Por su economía Entonces estamos de vuelta En la seguridad nacional ¿No? Yo quería decir Tres cosas Para darte paso a vos Que nos alegra Que estés con nosotros Acá hay que diferenciar La seguridad Como valor La seguridad Como política De seguridad Y la Y el régimen De seguridad Nacional Es algo Que se olvida A veces La seguridad Es un valor En la sociedad Se funda En la equidad En las leyes Y a partir de allí Se puede exigir Si vos Haces un esfuerzo Grande como sociedad Para ser más equilibrada Para ser más justa Entonces puedes exigir El cumplimiento De la ley Y la seguridad Va todo Concatenado La equidad Es la base A partir de ahí Se da la libertad Y otros Y otros derechos Que corresponden Y dentro de ellos Está el orden Y del orden Es la seguridad Es un valor social Ahora no le podemos dar Valor absoluto A la seguridad Es decir Bueno Por la seguridad Porque está el enemigo Interior En el seno De la sociedad Vamos a matar Vamos a matar A los sindicalistas Vamos a matar Yo sé que es muy doloroso Lo que digo Pero pasó Pasó y se olvidan Vamos a matar A los sindicalistas A los que piensan distinto Es más Si nos ocurre un negocio Los vamos a matar Porque así nos llenamos De plata La inmobiliaria De la ESMA Los negociados Que hicieron Que hizo Macera Cuando estatizaron La Ítalo Y desaparecieron Al auditor Que denunció Que esa compañía Valía 8 millones de dólares Y que la estaban comprando Por 130 Porque era un negociado De Martínez Dios Mirá para lo que usaron ¿Y para qué te crees Que usarían los pros? Yo digo Esta es una apreciación mía ¿Eh? Con esta mafia Que tienen ¿Para qué usarían Este poder? Para hacer sus negociados Y destruir al otro Y manteniendo el poder A nosotros Viste Por eso El tema Viste Nos llena de aprehensión Esto Por eso En este mes A ver Con la historia Que tenemos nosotros Como país Y en este mes Tan emblemático Con el 24 de marzo Y ya Desde hace bastante Se viene trabajando Todo esto Que tiene que ver Con las políticas De derechos humanos Las políticas de memoria La verdad y justicia Durante todo El mes No solamente Como una efeméride Sino como El relanzamiento De Cada año Y por ejemplo A nivel Este Educativo Relanzar el tema Otra vez Para poder trabajarlo Durante todo el año Eh Hemos hecho Escuela En el mundo En el mundo Y Somos ejemplo Con los organismos De derechos humanos Con Las madres Las madres Las madres De Plaza de Mayo Las abuelas Los familiares Uniendo Todo esto Todo Todo lo que Este Se peleó Desde la sociedad Civil Por el tema Por el tema De derechos humanos Articulado Con el tema De Malvinas Que es una Continuación De Las políticas Que se llevaron Adelante Desde la dictadura Bueno Estamos en un momento Bisagra Digo En cuanto al año Para trabajar estos temas Y No podemos Negar Esta Esta historia Que tenemos Digo en el sentido De Todos los años Tenemos que empezar De nuevo Con nuestros chicos No así Con nuestros compañeros Con nuestros Amigos Digo Nunca más Tiene que ser Una realidad Y Y no es que Lo trabajamos En una O en un mes Y listo Se acabó La lucha Que hoy Llevamos adelante Por ciertas Reivindicaciones Son las mismas Que llevaron Adelante Los 30.000 Compañeros Y compañeras Detenidos A desaparecer